¿Conocías el triatlón? Pues la verdad es que no. Hace un tiempo que voy en bici y corro a pie, pero no conozco el triatlón. Yo el triatlón sí que sabía que existía, que era un deporte que se practicaba, pero no lo tenía muy visto, es cierto. Pero gracias a una compañera del instituto me empezó a hablar de él y me animó a probarlo. Y la verdad es que ahora estoy encantada. Velocidad, flash, flash. Venga, aquí está la bichadeta. Flash, y me bajo. Venga, me voy al montaje. A partir de ahí me puedo montar. Venga. Siempre voy sola y se agradece un montón ir en grupo y más con chicas, porque cuesta de ver. Súper bien que todas podamos conocer lo que es el triatlón y practicarlo. ¿Has disfrutado en la jornada? Sí, 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 mucho. Muy bien. Y si se hacen más, vendré. Clack, clack, clack. ¡Vale! 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 ¡Gracias!